Hola, 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 hola Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro en la Meca Como ya saben estamos siendo esponsoreados por IDN Así que hoy estamos acompañados por la marca Y hoy estoy acá con una de las bestias Seleccionada junto conmigo en el proyecto Atleta IDE Así que hermano, bienvenido al canal Acá estamos con Gianza Silvio Que es por el que voy a estar etiquetado Y nada amigos, estamos acá armando el pre-entreno Porque hoy vamos a reventar un poco lo que es la espalda el hombro y tocar bíceps, mientras esperamos a Dante que está llegando, que es otro de los atletas seleccionados que eligieron junto a nosotros en este proyecto Atleta IDL, así que la vamos a armar el entreno que tenemos acá Venís si querés, un poquito de BSA Tenemos un poco de BSA Vamos a utilizar de intra, vamos a entrenar, de intra-entreno Esto es intra, esto es dentro del entrenamiento Ahí lo batimos un poquitito, de chill Vamos a ponerlo de esto Esto es pre-entreno Y acá tenemos pre-entreno, amigos Y como ya saben, Tuki IDN Nutrition, amigos Les voy a dejar la página de ahí abajo, para que vean todos los productos y comen Tenemos cupón de descuento Carre puro Bien Bien Bueno amigos, estamos entrenando un poquito en calor, Tuki mientras llega Dante, que aún no ha llegado Estamos acá con Gian Moviendo un poquitito los dorsales 20 reps de calentamiento Tranqui Repite 20 20 más? Ok Bueno amigos, dos series de 20 me hice hacer ya, ella tiene que ir Ok 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 Si vos sabés que yo siempre a mi alumno les explico que la fuerza la onda desde el codo, no desde la mano Porque todo el mundo se me lleva y termina alquilando todo el brazo Volvís, miren, el codo ¡Ah! ¿Tú? Siempre, siempre Y con el codo Siempre activo Ya estamos entrenando con los grandes Ocho, diez, muero Ocho, diez, muero Duro Cuatro, gira Duro 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 Entrando en calor, amigos Bueno, si tenías frío, ya se me fue todo Ya está yendo el frío Ni me acuerdo que era el frío Bueno, la dinámica que voy a intentar hacer, amigo, es grabar la primer serie Ahora cuando arranquemos la serie ya más efectiva y todo eso Acá estamos como entrando en calor porque yo ya estoy muerto Pero voy a intentar grabar la primer serie y la última Para no grabar todas sino es un embole Porque hace siempre lo mismo Así que grabamos la primera y la cuarta Así que hacemos cuatro o tres Oh, llegó Vení cuando quieras Vení cuando quieras ¿Estás tranqui? Hey, amigo, acá llegó Dante Vamos Te estuvimos nombrando al principio Pero bueno, no llegabas así que Acá está el otro atleta seleccionado Vamos con todo Ya entramos en calor, amigos Estamos acá en Jean Paramos el remote Sí Bueno, va a tener que arrancar ahí y acoplarte ¿Es que es el primer casillero? Sí, es el primer Movimos un poco Y ahora ya arrancamos Nosotros dejamos las cosas ahí arriba ¿Tú qué? Todo arriba Porque no tienen llave los casilleros Como penitencia Como penitencia Como penitencia Por llegar tarde Claro, para arrancar todavía Seguro ¿Para arranca él? Sí Mándale nomás Sube No le he tenido tanto arriba pero subo Sube un poco más Ahí Te subo Y estiralo completo Eso Trata de tener el piso siempre bien pegado Arriba Arriba Eso ¿Mi turno? Sí Acá no puedes robarte Es buenísimo Acá no hay chance de robarte Por eso trato de que sean puntuales Arrancamos acá Vamos acá Después remamos A un brazo Después volvemos a otro jalón Tú sabes, no Puro jalóncito no Tienes que hacer Aguaje Me lo he visto Atendo Eran como controla la bajada uno, dos, tres amigos, tres pelotas de veinte 60 kg y 12 repes uff remo hammer? a un brazo a un brazo, agua sientes bien aquí Chris acá, mira allá perdemos 5 y 5 también siempre se va a mandar lenta yo depende voy al 1 o 3 o a 3, 2 series o a 3, 2 series no, 2 series nada 6, 4 me gusta, podes tener ese tie o no porque siento que las primeras dos sentadilla apretai mira todo y te viene a dos es un brazo 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 humilde es 30 nada de balanceo todo apretar, 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 apretar y remar De igual forma tienen que ganar dos de espalda, no te creas, el primero que no llega es como hace igual Ya peo las bombas delante, no se guardo nada, paso del bus a la musculosa El bus hace el PEC, el core pump, hijo de mil boludo, falta que Jean se saque la remera ¿Estas son? ¿3, 4, 5? ¿Ya está acá? Sí, vamos a volver a Jalón, ya empecé, falta tú, ¿vale? ¿Te toca a ti? Claro, yo empecé, pero me tengo una mano de penitencia, fíjate Hijo de mil, penitencia, para que no llegue tarde nunca más, de verdad, para que no se te atrase el subto, ¿viste? Mucho peso Mucho peso Imposible hermano No, amigo, está re loco este Jean Importante reconocer cuando no pueden con un peso como Dante, amigo, eh Dejá el ego de lado Dejá el ego afuera, guacho, mal No te hace crecer Exactamente Te hace lastimar, lesiona Claro, te lesiona El ejercicio más complicado va a ser, ponés las traves a la hora Y Dante lo vas a combinar Ah, Dante combinado Este es modo, como un castigo Ah, no, pobrecito, que no combina Que no combina, que haga uno y... ¿Tienes combinado? ¿Tienes combinado? ¿Tienes 11? Ok, vamos Ahí va, esos son huevos Ahí está donde terminamos, mira, nadie la agarró Va a terminar igual, ¿ves? Ah, sí Va a terminar igualito En 80, teníamos Empieza en 50 Y te vienes para acá Qué buena vaga, Pedro No se siente espectacular Ahí, todo Ahí, todo Ahí, no se olvida, no se olvida, boludo Sí, hijo de puta El coach del año, el Sean A ver si me acordé que no me encontré nada más con Sean ¿No te vas a escapar con el chute? Te vamos a poner aquí el agarre de tu pila Para que respetes Así tal cual, creo Así tal cual, sentadito ¿Neutro? Neutro Bueno amigos, ya terminó la cuartecita de espalda Bueno, empezamos a bombear un poco los cocos Kuki Estamos acá con la del team Y con el team Sí Bien ¿Bien? Lindo ¿Tanto fue? ¿Se supone que tengo que llegar a las de 12? Sí Silenciando el gimnasio Mierda 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 Paguay clásica Frauen Nabu No Si tú lo quieres Es la que me gusta Sí A mí también Bueno, yo aprendí a posear como... Classic If Michelle me manda a Ménphysite te da la... 2 y más 3 4 y más 10 1 2 y más 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 3 2 3 5 7 7 7 8 8 9 9 9 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 Estoy cansado jefe, pero bombeado, matando a la liga, como dice Sean Fue tal lado, bro Soy ese No, gota, amigo Bien, bien, bien Yo estaba así, pero me enseñó la rodilla El coach lo dice nosotros, pero se distrae el coach Flojo, Sean Así que ya saben, gente, si quieren ver más video entrenando acá del equipo Con Sean, con Dante Comenten y nada, banquen la movida ahí Vamos a estar entrenando durante estos cinco meses con los atletas acá Seleccionado el proyecto Atleta IDN Haciendo contenido, metiendo entrenamientos juntos E intentando que la preparación de acá a noviembre, ¿no? En diciembre Se va un poco más llevadero, un poco más chill Y nada, de paso compartiendo esta pasión por el entrenamiento y también por el culturismo ¿Quién te hizo tanto daño, bro? ¿Eh? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño, bro? ¿Por qué? Viste el meme, bro, que dicen ¿Quién te hizo tanto daño? El loco estaba ahí todo tirado y después de la nada, bro Todo explotado ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Tú te hicieron tanto daño? ¡Halto te hago tanto daño aquí! ¡Suscríbete al Zoom! Sala de poses amigos, el espejito ahí, el espejito acá Muy bueno, donde favorecen las luces dice Este es genial El que está hecho por eso, tirate una de espalda, a ver, yo te grabo acá, quedan las luces épicas El fucking team IDN, mamá, quien te conoce Derek, quien te conoce Derek Lundford Bien, esa espalda, es muy bien, hinchada Oh, oh, oh Bien Bien, eh Se mete bien Muy bien Arrancala de nuevo, ¿verdad? Ahora sí Muy bien Tremendo Tremendo Amigo, la densidad que manejaba Uh, liado Aprieta, 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 aprieta Ah Muy bien, dale en serio A mí, de frente No Amigo Dale Dale Dale, dale Ahí, ahí amigo Está hecho un toro Uhhh Un placer, hermano Muy bueno Bro Muy bueno Muy bueno El saludo más rápido Y que se compre un reloj Que se va temprano en la próxima Bueno amigos, nada Me estoy acá despidiendo el videíto Espero que les haya gustado Como pudieron ver, ya estamos entrenando Con los seleccionados del proyecto Atleta IDN Nada, Jean, Dante Son dos de mis compañeros del proyecto Hay otros ocho chicos más Son cinco chicas más y dos chicos Pero bueno, los otros chicos no están acá No coincidimos, así que entrené con Jean y Dante La verdad amigos, ya estamos jugando en las grandes ligas Como pudieron ver, estos chicos son atletas Futuros atletas porque no han competido Pero son culturistas, como bien O sea, están explotadísimos amigos y una locura Poder compartir y entrenar con esta gente Y aprender, porque nada Siempre yo intento aprender de los que más saben Y de los que están mejor Así que nada amigos, espero que les haya gustado Este entrenamiento, si quieren verlo de nuevo los chicos Seguramente más adelante nos vamos a volver a juntar La idea es que durante este proyecto Que dura cinco meses, estemos ahí juntándonos Para nada, meter contenido de entrenamiento Como ya les dije, que sea un poco más llevadero El tema de la preparación física Que son cinco meses de acá a diciembre Y nada, voy a ir documentando A medida que vaya avanzando el proyecto Las veces que nos juntemos con la gente IDN Las veces que me junten con ellos Cómo va evolucionando mi físico Porque ahora tengo ocho semanas de volumen Me parece, y después ya vamos a empezar a hacer Como una especie de definición O ir cortando Porque nada, este año toca competir Amigo, en diciembre Se viene mi debut como culturista Que nada, yo este año no tenía pensado competir Pero quedamos en este proyecto Las cosas se dieron así Así que vamos a dejarlo todo como siempre Para nada, para engrandecer la marca Y para demostrarme una vez más Que me puedo autosuperar Poniéndome objetivo Y mediante esfuerzo, constancia y disciplina Lograrlo Como es lo que siempre predico acá La autosuperación Así que, nada amigos Hasta acá el video de hoy Como ya les dije Si quieren ver de nuevo a los chicos acá Comenten Si quieren hacerles preguntas o algo Nada, las pueden comentar O seguramente la próxima Antes de hacer el video Tire alguna historia en Instagram Con una cajita de preguntas Diciéndole a ustedes Nada, cosas que quieran saber de los atletas Como para hacer algo más dinámico Mientras vamos entrenando Les voy tirando las preguntas Los vamos conociendo un poco más Este, como ya les digo Fue el primer entrenamiento Vinimos a la Meca Ahí está la M de la Meca Estamos en la sala de pose Tiramos unas posecitas recién ahí Tuqui Y nada amigos La próxima Esperaría que sea un video Un poco más dinámico Preguntándole Conociéndolo un poco más A los chicos De dónde vienen Cómo empezaron a entrenar Por qué empezaron Nada, qué significa para ellos El culturismo De qué manera se autosuperan Este fue el primer video Fue medio improvisado Coordinamos Vinimos a entrenar Lo dimos todo Y salió esto Pero bueno El próximo por ahí Va a ser un poco más producido Con un poco más de nada De conocimiento de los chicos Y de los atletas Así que les mando Un abrazo muy grande Espero hayan disfrutado Estén al pendiente En mi Instagram Que estoy subiendo Todas las cosas Que voy haciendo Del proyecto De cómo avanza la dieta Nada Estoy más activo ahí Y acá en YouTube Subo videos Todos los fines de semana Cuando grabo Así que nada Como les dije Me propuse este año Todos los fines de semana Los hago grabar un blog Por cuestiones del proyecto Por cuestiones del curso De personal trainer Que estaba haciendo Los vengo tirando A mitad de semana Pero sí que los vengo grabando Y vengo cumpliendo Porque nada Quiero mostrarles Cómo va avanzando La preparación Quiero mostrarles todo Y estar en contacto Con ustedes Ya que no hago más TikTok en vivo Así que les mando Un abrazo enorme amigos Cuídense Y yo acá me despido Tuki Y como ya saben Tenemos cupón de descuento En IDN En toda la tienda De suplementos Cristian 10 Mi código Así que nada Después les voy a dejar La página Acá en la descripción Para que vayan Y compren sus suplementos Y nada De paso a mí Me ayudan un montón Si utilizan Mi código de descuento Les mando un abrazo Cuídense Y como siempre les digo Sean disciplinados Constantes Pacientes Y perseverantes Y así Van a lograr Todos los objetivos Que se propongan Yo mantuve esa mentalidad Y es por eso que hoy Llegamos a IDN Nutrition La primer marca de suplemento Que colabora con nosotros Y que los tomó Como futuros atletas Así que les mando Un abrazo grande Cuídense Y los quiero ¡Piu!